El rebote para Puente Alto, Eric entrega el balón, la pinta allí de Espino, bien, sube y dos, Torres, Aranda cortó el balón allí, Guadel, señores, doble paso por el Cristal y dos, Ugalde, Milenko, lanza de tres, Ugalde, con Álvarez, ahí está el bombazo y los dos puntos para Tomás Álvarez, lo entrega a Milenko Sepúlveda, este con Tomás Álvarez, prueba de tren, ahí está Ugalde, entregó bien el pase, los dos puntos para Roque Johnson y viene el contraataque de Puente Alto, Carrasco con Pinedo y los dos, asistencia para Eric Carrasco, los dos para Antonio Pinedo, señor de la barba, Johnson, el pase, excelente la habilitación de Ugalde, Eric, encontró a Cherbo, bien, solo, Martín, Cherbo, subió y los dos para Martín Cherbo de recurso allí, Martín Cherbo se quedaba corto en la bandeja, Johnson ante los dos puntos de Roque Johnson, Martín de reversa se pasaba, el balón ahora con el set Valencia por el canal central, consiguió los dos, Álvarez para Milenko, Blauler se lo entrega allí, Álvarez en la esquina, prueba de tres, para Tomás Álvarez, el quinto para él en el partido, Eric Carrasco con la respuesta de tres, Joaquín Pino penetró los dos puntos, hay continuidad, son cinco la diferencia, Eric Carrasco, los dos arriba con la bandeja, Lawler busca penetrar, subió y los dos puntos para Carlos Lawler.